Chanfle, mami, pero qué día más malo el que yo he tenido hoy Pero un día malo Una vida difícil oigo a veces y me río a carcajadas Yo me he mantenido con vida aquí a la mala o a la mala Si no me ha matado esta hambre a mí no me matan la bala En un barrio donde palmo un juidero nadie se embala Tengo dos hermanos pequeños y no soy mayor en ninguno Estoy a cargo de ellos y ni siquiera tengo 21 Papi no soltó hace mucho y mami murió hace rato El destino de la vida nunca me dio en un buen trato En mi Chevy 95 voy y me monto Esto no prende y el tiempo se pasa pronto Digo caminaré y al salir ciento gotas es mi día De seguro que Sergio me bote Cogí un pique solo a mí me pasa esto Me pondrán en la calle imaginaba el resto Fue la única vez que yo a Dios le puse un reto Si tú estás en el cielo que mis hermanos sigan comiendo ¿Qué? ¿Pero prendió? Mierda, eres por un caché, es para la mía, eh No, 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 se me dio una por lo menos 6.55 cuando se pinche una goma de tetieto Claro tú no me ibas a hacer ese favor completo Tranqué el carro sin pensarlo, salí huyendo Ya estoy cerca de la mella, quizás que llego corriendo ¿Y qué va a ser? Yo no estaba en ninguna parte Su ayudante dijo que ya el vino, que se fue y aparte Que lo lamentas pero dijo que me digas Que no me aguantaba otra y que quedaba despedida Salí por la puerta sin querer ver el sol Ven mis menores con hambre, eso sí un dolor Salió una señora, le abro la puerta del ascensor Oye negra, dice Dios que tranquila, él tiene el control Ah, ese es el efecto de las drogas Se le abre el mal pero no puede arreglar una goma Ay, el carro, esa es otra lucha cuarta Que se lo lleve el ayuntamiento, eso es lo que falta Cuando llego quedo al lado de una gomera ¿Qué? Eso no le pasa a mujeres como yo Saco la guitarra, apetala al guepero Y me acuerdo de la última canción que mami me cantó De repente un Audi fuera del lugar Pero que acto da mi carro alante de ese Y se desmonta un tipo con traje formal Bueno, pero no se ve tan mal el molleto este Sonríe, pues educado y muy atento Ay, con un carrito así que no estaría contento Sigo cantando rienda suelta en sentimiento Lo ignoro pero sé que al lado de mí tomó un asiento A ver que se puede A ver que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Resulta que el tipo me viene con el cuento Que él es manager y que ahora viene de un concierto Que él es cristiano y algo lo mantuvo atento a mí Y noto que yo tenía mucho talento Me pasa su tarjeta, que llame y le diga Que al final se despide Que Dios te bendiga Sudo en mis manos cuando yo leí el nombre de él Luego reí, bajé el rostro y boteé el papel Ay, soy empresario, qué sé yo, qué patatín Cuando vi que al lado de mí el tipo dejó un maletín Mami había cuarto y estaba llena de papeles Sé miserable en un Audi y anda sin un chele Hablé un cuaderno y leí un escrito suyo Donde contaba su madre lo dejó en un orfanato Que se escapó de allí, se sumerjó en las drogas Y de la miseria y del hambre él era un puro retrato Que como yo pensaba solo haber nacido Para así robar el aire que otros pueden respirar Que Dios lo había olvidado y que en su camino Le había quitado el derecho de poder soñar volar Pero que un día en la calle una señora le dijo Ha llegado el tiempo que Dios tiene para ti Y al leer la línea algo dentro siento y me siento Como si ahora ella me lo repite a mí Tomo el carro, acelero, algo nerviosa Sintiendo ese punto exacto entre paz y temor No habían pasado dos cuadras de la gomera Cuando a este disque carro se le apagó el motor Salgo, pateo el auto y luego me asombro Cuando levanto la vista y enfrente veo una iglesia Entonces noto que aunque yo corrí que vuele No hay ningún lugar pa' poder escapar de su presencia Entró llorando, el pastor me mira a los ojos y proclama Es que Dios tiene un propósito con tu vida Sentí que Dios como antes nunca me miraba Y alguien me tocó y me dijo Linda, tienes mi mochila Mami, pero continúa, ¿qué pasó con el tipo? ¿Qué pasó con el... Tranquilo, yo te lo digo después ¿Con el productor? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de la vida? Tranquilo Yaña, mami, pero dime De hora de comer Familia, hola mi amor, ¿cómo pasaron el día? Bien, ¿y tú? Bueno, te tengo muy buenas noticias ¿Tú ves de la gira que yo te estaba hablando? Sí La conseguimos completita ¿Qué? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ya lo sabe, amor Por eso es que yo digo Dios siempre tiene un propósito Bueno, lo dices ahora Y... Esta fue la sala y... Bueno, cualquier parecido con la realidad Fue mera coincidencia, ¿no? Yo no me metí en tu vida Así que... Tranquila Y... Espere en Dios Que todo tiene su propósito Disipar Plucky RD Produciendo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!